Hoy vamos a bailar Cantar y a festejar Vamos todos a demostrar Que juntos podemos triunfar Vamos, tienes lo mejor Para poder ganar Con trabajo y compasión Para ser el mejor Recuerda que tú Ya vas a hacer un campan El Banco de la Nación En la noche de talentos Es donde vas a triunfar Trabaltas en nuestra banco El Banco de la Nación En la noche de talentos Huyendo pasadillas Ven y baila Ven y canta Somos parte de un elejo especial Esta noche Hasta que suceda Trabajemos en equipo Hasta ganar Esta noche Esta noche Ven y baila Te demuestra algo Ven y canta Esfuerza que este banco No es agente especial ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me toca a brillar En una noche llena de emoción Lo sé Lo sé Es verdad Aquí la estrecha Eres tú A cantar Y a brillar Por ser parte De este gran banco Lo sé Es verdad Aquí la estrecha Eres tú Te demuestra algo Te demuestra algo